¿Qué es Death Stranding? ¿Qué es Death Stranding? Y decides disfrutar de este videojuego de una manera tan profunda, metiéndote de lleno en ese mundo tan bello, pero a la vez tan peligroso. Es algo increíble, es algo que solamente los que jugamos al juego y hemos sabido apreciar el mundo que nos ofrece y demás, hemos sabido apreciarlo. Cada uno de los elementos y demás. Naturalmente es un juego que no es perfecto, básicamente tiene bugs, tiene problemas y demás, pero aún así es un juego muy disfrutable. Y tengo que decir sin duda que me ha parecido una de las mejores experiencias que he tenido en un videojuego. Y la verdad, tiene todo lo que yo esperaba y quería. Una experiencia diferente, que no fuera el típico mata-mata, ir básicamente al punto A, matar a tal enemigo, terminar la misión, cobrar y tomar por culo. No, es algo que aunque parezca, y el objetivo que te plantea es llevar cargas de un sitio a otro, esto tiene muchísima más profundidad de lo que parece. Os comento por qué. Básicamente en el tema de la jugabilidad se le ha criticado muchísimo, sobre todo porque simplemente hay gente que ha podido jugarlo y se te pone a decir que básicamente el juego, te pasas la mayor parte del juego caminando. Esto es totalmente falso, y ahora lo explicaré también por qué. En muchos de los puntos del juego, sobre todo en su apartado gráfico, que ya os digo que es espectacular, ya lo he dicho, es increíble. Pero no solo eso, también cuenta con una banda sonora y con un doblaje totalmente, vamos, de 10. Hay que decirlo, el doblaje que tiene este videojuego en castellano es de 10. Es de lo mejor que puede haber en un videojuego. Y mira que no quiero desmerecer juegos como Resident Evil 2, tampoco quiero desmerecer juegos como God of War, ni como Uncharted, ni nada. Pero Death Stranding, el doblaje de este videojuego es increíble. Te mete en una inmersión, vamos, que es como si estuvieras dentro de ese videojuego, hay que decirlo todo. Es como si estuvieras con esos personajes. Y mira que me ha pasado con otros videojuegos, pero con este juego ha sido completamente especial. Es un juego que, es que te tragas horas directamente, es que es un traga horas que flipas directamente. Es algo increíble la experiencia que ofrece. Luego en el tema, básicamente, ya solo con eso, fijaos sobre la banda sonora, solo ya con eso. Luego en el tema de la jugabilidad, que es uno de los puntos que más se ha criticado. Y en parte, se puede llegar a entender, no es algo que sea para todo el mundo y es completamente comprensible. Pero aún así, básicamente, que la gente te suelte. Gente que se nota que no ha tocado el videojuego. Que te diga las tonterías de que te pasas todo el juego caminando, llevando de un paquete de un sitio a otro. Cuando realmente tiene muchísima más profundidad en el que hay combates. También hay, también tienes opciones, también puedes conducir. Puedes hacer bastantes cosas. Pero claro, aunque el combate no sea lo mejor del videojuego, y el tema de la jugabilidad, aunque no sea lo mejor que se ha visto en un videojuego, no es mala para nada. Sí, tiene sus problemas, hay algún bug y tal. Pero esto pasa en cualquier videojuego. Y realmente, a mí me hace gracia que se critique que básicamente se le esté echando mierda al juego por esto directamente, por el tema de la jugabilidad. Cuando, por ejemplo, en Red Dead Redemption 2, te tiras un montonazo de horas caminando a caballo o con diligencias y tal. Y cuando llegas al destino, pues es pim, pim, pam, pam. Directamente, sí. Y al igual que Death Stranding, este también te ofrece una grandísima historia. Pero la cuestión es eso. La cuestión es que la gente critica que es simplemente ir de un punto a un punto B. Pues, ¿y qué haces mayormente en los videojuegos? Directamente. Es algo que me hace personalmente bastante gracia en ese sentido. O sea, directamente, como siempre están con la tontería de inventarse nuevas excusas para hatear el juego. Pero luego son los primeros que se gastan 60 euros en el típico Pokémon anual. Que encima, este año ha venido inacabado. Que eso a mí me daría vergüenza, papá. Pero bueno, esto básicamente daría para nosotros. La cuestión es, volviendo a Death Stranding Analysis, que ya me he ido un poco por las ramas. Perdona. Death Stranding es una experiencia que hay que jugar. Hay que jugarlo directamente. Es un juego que ya os lo digo. Puede que jugablemente no destaque por su jugabilidad. Pero no es mala. Es un juego que entretiene. Entretiene las suficientes horas. Como para pasar un buen rato. La verdad que hay que decirlo. Es más, es que es un traga horas. Como os coja directamente ese juego que al final os agarre de verdad. No vais a soltar el mando. Vais a estar un montonazo de horas. Ya no solo haciendo repartos. O haciendo pedidos y demás. Sino ayudando a la comunidad. Ayudando a las personas que están en ese videojuego. Ayudando absolutamente a todo el mundo. Queriendo ayudar. Ocupándoos de las mulas. Para que básicamente tenga más facilidades a la hora de avanzar en esa zona. Y la verdad, tengo que decirlo. El maltrato que ha recibido este videojuego me parece completamente injustificado. Y hay que decirlo todo. Simplemente por el tema de esto directamente. O sea, simplemente de que van al típico gilipollas de turno. Se digan ahí. Escuchan durante 20 minutos tonterías de las que se inventa directamente. Y ya está. Y ya con eso pues ya tiene una base para echar más mierda al juego. Y crear una basura más. En ese sentido. Pero bueno. Luego, pasando un poco en el tema de duración. Ya os digo que llevo yo más de 50 horas. Y ya sabéis la que me quedará. Que hay gente que lleva más de 100 horas. Y es que aún le siguen dando directamente. Le siguen metiendo. Porque es un juego que está bien hecho. Pero hay que saber apreciarlo. Es un juego que hay que saber cómo apreciarlo. Y cómo agarrarlo. En ese sentido. Porque no es, como ya he dicho. No es un juego para cualquiera. No es un... Si básicamente en este juego buscas. Un mata-mata. Un juego de pegar tiros. Un... Algo estilo Call of Duty. O algo más frenético y demás. Como... Yo qué sé. Tongamos... Como GTA. Por poner un ejemplo. O buscáis un juego de conducción y demás. Pues alejaos de este juego. Porque no es para vosotros. Pero aún así. Los que busquéis una experiencia. Completamente diferente. Y alejada de lo de siempre. De ir a coger un fusil. Y ponerse ahí a matar a todo dios. Pues... Death Stranding podría ser una opción bastante válida. Por mi parte yo simplemente puedo decirlo. He disfrutado muchísimo del videojuego. Y de cada momento en la historia que me ha ofrecido el videojuego. Momentazos. Que es que la verdad. Desde el primer momento. Le cuesta un poco arrancar. Eso sí que la verdad. Que en el tema de la historia le cuesta arrancar. Pero a mí personalmente me enganchó desde el minuto. Desde el segundo o uno que se. Que empiezas ya ahí a ver esas cinemáticas. Empiezas ya a coger el ritmo con el personaje y demás. Y es un juego que para mí ya me enganchó en ese sentido. Hay que decirlo. Yo siempre me gusta probar. Ir probando de experiencias diferentes. Y no centrarme simplemente en lo mismo de siempre. Me gusta jugar a otro tipo de videojuegos. Porque si no al final me acabo cansando siempre de jugar a lo mismo. Y la verdad. Tener este tipo de videojuegos. La verdad es que ayuda. A tener más diferencias entre uno y otro. Bueno. A nivel básicamente de historia. Es de 10. Hay que decirlo todo. De una historia que es increíble. Y que simplemente. Os digo esto. Hay que jugarlo. Es un juego que hay que jugar. Porque. Como ya he dicho. Si lo vais a ver en YouTube. No os vais a enterar de la mitad de cosas. No vais a entender nada. Ya que se pierden muchos detalles. Directamente. Si que la verdad. Que se podrían haber profundizado muchísimo más. En los secundarios. En los personajes secundarios. Y en esto también. Si que tengo que darle un punto negativo. En ese sentido. Me jode. En ese sentido. Me jode bastante. Porque se podría haber hecho algo mejor. Con el tema de los secundarios. Pero si que vas a ver caras bastante conocidas. Sobre todo. En el tema de los. De los principales. Que aquí es donde realmente. Si que le han dado ese protagonismo. Que merece. Ya que directamente. El protagonista. No es solo Sam. Sino también tenemos a nuestro bebé. Que nos ayudará. Contra los EV. Digamos que son como unos fantasmas. Que nos joderán la vida. De muchísimas formas. Básicamente. En el juego. Podemos combatir de diferentes maneras. La manera recomendada. Sobre todo. Contra las mulas. Que son. Digamos. Uno de los principales. En el juego. Que nos encontramos en el videojuego. Es usar. Básicamente. Intentar. Combatir. Cuerpo a cuerpo. O directamente. Utilizar armas. Que no sean letales. Ya que si matáis en el videojuego. Y matáis a mulas. Lo que provocáis. Es. Traer más. Más EV. Que son los fantasmas. Y más EV. Significa más peligro. Más dificultad. A la hora de avanzar. Por diferentes zonas. Aparte. Si uno de los EV. Nosotros caemos al suelo. Y nos captura. Uno de los EV. Lo que va a pasar. Es que nos va a enfrentar. Contra un. Digamos. Un miniboss. En el que. Si este. Miniboss. Nos mata. Hará una grieta. Y nos impedirá. Avanzar por esa zona. O sea. Nos va a putear. De la peor forma. Que existe. O sea. Si esa ruta. Es la que tenemos que seguir. Si se causa esa grieta. No podremos avanzar por ella. De ninguna manera. Hasta que eso. Se reconstruye. O sea. No os preocupéis. Que las grietas. Se acaban quitando. Ya que el mundo de Death Stranding. Va avanzando. Y va. Evolucionando. A medida que vamos avanzando. La historia. Dura entre. 30. 35 horas. Dependiendo de lo que le he hecho. Si hay gente que lleva más de 50 horas. Y aún va por el capítulo. Y os digo que son. Unos. 14 capítulos. Más excelentes. Hay que decirlo todo. A mi me ha parecido una. Jodida maravilla. Que decirlo. Y aunque. Como ya he dicho. La jugabilidad. No sea lo mejor que tiene el videojuego. Yo considero que es un juego. Al que hay que darle una oportunidad. Y dejar un poco. Ese hateo. Masivo. Que yo he visto por parte de la. De muchísima gente. Sobre todo cuando se lanzó el videojuego. Y empezaron ahí. Con el puñetero Revit 2. Que me ha quedado en general. Bastante. Bastante rabia. Pero bueno. Yo personalmente. Ya hablando. Un poco ya más. Tirando a lo personal. Este se ha convertido. Directamente. En uno. De mis. Como seguramente. Ya habré dicho. En uno de mis candidatos. A GOTY. Pero cuando digo. Principales. Es. De decir. Que está entre los primeros. Directamente. Yo de los candidatos. A GOTY. Actualmente. Tengo cuatro. Y este. Podríamos decir. Que está entre los primeros. Directamente. Es un juego. Que se lo ha ganado. A pulso. Hay que decirlo. Y por mi parte. Se merece el GOTY. Y todos los premios. Que le puedan dar a este videojuego. Y puede que muchos estéis pensando. Buah. Que es sobrevalorado. Lo está. Lo está valorando. Sobrevalorando demasiado. Personalmente. Es una experiencia que. Cada uno. Que cada persona. Que juega este videojuego. Va a tener una experiencia. Concretamente distinta. No va a ser igual. Que. Básicamente. No va a ser. La misma experiencia. Que una persona. Que ha tomado. Un camino. Enfrentándose. A todo tipo de. De peligro. Que otra persona. Que se le ha ido. Ahí más. Más. O sea. Más en plan. Ahí. Relájate. Ahí. Que no. Casi no veía peligro. Ni nada. O sea. Evitando todo el tipo. De UV. Evitando las mulas. Y demás. Entonces. Es eso. Si que la verdad. Que en el tema. De combate. Hay que decirlo todo. Sobre todo. Contra. Ciertos jefes. Que nos tocará. Enfrentarnos. De manera. Obligada. Yo personalmente. Los hubiera eliminado. ¿Por qué? Porque para mí. No aportan. Ese. Ese. Esa epicidad. Básicamente. Simplemente. Quiere saber. Muchísimo más. De la historia. O simplemente. Ayudar a más gente. Directamente. Y además. Según. Ciertos medios de prensa. Esto sobre todo. Lo he oído. Por medios de prensa. Los EVs. A medida que tú vas avanzando. Básicamente. Tú vas consiguiendo armas. Y vas consiguiendo. Pues. Ciertos atribucios. Para enfrentarte a ellos. Y según esto. Los medios de prensa. Decían. Que básicamente. Que el juego. A causa de esto. Perdía ese interés. Esa. Básicamente. Ese impacto. Y esa tensión. A medida que salían los EVs. Esto es completamente falso. Yo os digo. Que yo he conseguido. Armas. Que son potentes. Y en todo momento. Me he sentido bastante. Bastante en tensión. Incluso llegando. A la desesperación absoluta. De decir. Joder. Que no puedo avanzar. Que no paran de joderme la vida. Estos pedazos de hijos. De la gran puta. Hay que decirlo. Entonces. Es un juego. Diferente. Original. Y sobre todo. Muy recomendable. Si buscas algo diferente. Pero. Naturalmente. Yo entiendo. Que no va a ser un juego. Que vaya a gustar a todo el mundo. Y es completamente comprensible. Vamos a ver. Pero tampoco. Se merece todo ese hateo. Y toda esa rabia. De muchísimas personas. Simplemente. Porque no saben apreciar. Este tipo de videojuegos. Pero luego son los primeros. Que se ponen a defender. El Pokémon de turno. El Call of Duty. O el FIFA de turno. Vamos a ver. Si pedimos IPs nuevas. Pedimos. Cosas nuevas. De manera. Que nos ofrezcan. Nuevas formas de innovar. Nuevas formas de jugar. Y luego. Cuando nosotros nos las dan. Empezamos. Con las tonterías. De quejarnos. De soltar todo tipo de mierda. Al final. Lo que va a pasar. Es. Que las pocas empresas. Que realmente. Quieren invertir. En traer. Algo diferente. Van a acabar. Por sacar. Lo mismo de siempre. Juegos genéricos. Que no valen la pena. Directamente. Y me parece. Me parece. Una putísima mierda. Directamente. Death Stranding. Es un juego. Que para mí. Yo lo considero. Un juego. Diferente. Como ya he dicho. Un juego bastante diferente. Pero esto. No quiere decir. Que sea malo. Al contrario. Me parece. Una jodida obra maestra. Tiene sus fallos. Y demás. Pero cuando vas. Descubriendo. Esa historia. Todo lo que va ofreciendo. Ya no solo. A nivel de historia. Sino. A nivel de escenarios. La banda sonora. El como elige el momento. Para meterte ahí. De lleno. De decir. Te voy a meter esta canción. De lleno. O sea. Sabe como tocarte. Sabe como tocarte esa fibra. Es decir. Esas emociones. Lo sabe hacer muy bien. Y lo clava. Y lo clava. Pero de manera estupenda. Hay que decirlo. Y es que el juego además. Es que se ve precioso. Es que hay que decirlo todo. Naturalmente. No se libra de los problemas. Por ejemplo. De los bugs. El juego tiene bugs. Tiene problemas. Sobre todo en el tema. De por ejemplo. Básicamente. Estar en una. Intentar atravesar una zona. ¿Vale? De una zona así o cosa. Intentar atravesar eso. Con un camión. O lo que sea. Y el camión se te queda ahí atascado. Porque si. Y no puedas avanzar directamente. Porque se te ha quedado ahí atascado. Se te ha quedado ahí. Como atravesado. Y no puede. Básicamente. El camión no va. No quiere avanzar. Esto también me ha pasado con la moto. También he tenido algunos bugs. Sobre todo. Bajando. Por el rappel. Directamente. Que el personaje directamente. Sin yo darle a nada. Se soltó. Y se mató. Entonces me parece. Me parecen bugs. Bastante graciosos. Pero bueno. Hay que comentarlo. Si hay que decirlo. Pero nada más. Si es un juego. Que a pesar de esto. O sea. A pesar de los bugs. Y hay muchísimos más bugs. Que me he ido encontrando. No me han jodido. La experiencia. Como otros juegos. Porque se nota. Que es un juego. Que está. Sobre todo. En el tema de optimización. Que está. Muy bien currado. Se han metido. Una cantidad. De recursos. Para que ese juego. Se vea. Y se mantenga. En una. Tan optimizado. Tan fluido. Que es que al final. A los bugs. Del juego. Acabas perdonándoselo. Directamente. Y seguramente. Y vuelvo a repetir. Habrá gente que me diga. Buah. Es que lo has sobrevalorado. Que flipas. No sé qué. Yo simplemente. Que cada uno. Piense lo que quiera. Esto es un. Como yo digo. Siempre. Un análisis personal. Y aunque haya sacado aquí. También un poco. Alejándome un poco. Del análisis. Considero que eran cosas. Que tenía que comentar aquí. Porque. La verdad. Son cosas. Que yo las considero. Bastante importantes. Y sinceramente. Si con esto. Te ayuda. A decidir. Si comprar o no. El videojuego. Pues mira. Siempre viene bien. Saberlo. Directamente. Pero bueno. Envaloraciones. Bueno. Este juego. Yo es que no le pondí. No le voy a poner nota. Actualmente es un juego. Porque mi nota. La comenté. En Twitter. Yo le daría un 9.8. Pero básicamente. No le voy a meter nota. Al juego. Porque es que es. Imposible. Valorar. Con una nota. Exacta. Este videojuego. Entonces. Mi valoración. Final. Es. Que es un juego. Que como he dicho. Si buscas algo diferente. Quieres probar. Algo completamente diferente. Y alejarte siempre. De lo genérico. De lo típico. Y demás. Death Stechnik. Es una opción. Muy buena. De la edición. Si no lo queréis. Pilar de salida. Es completamente. Comprensible. Porque no os convence. De más. Es más. Si podéis alquilarlo. Podéis. Que lo tenga un amigo. O algo. Que lo pueda apestar. Y tal. Yo sinceramente. Lo probaría. No os llega a convencer. Pero sinceramente. Si tenéis un interés mínimo. Yo simplemente. Os voy a decir. Lanzaros de cabeza. Lanzaros de cabeza. Es una experiencia. Que lo vale. Y como os enganche. Vais a tener un juego. Para muchísimo tiempo. Para muchísimo tiempo. Cuando digo muchísimo tiempo. Es muchísimo tiempo. Este juego. Lo que ha conseguido. Es increíble. Directamente a la manera. En como me engancho. Desde el primer momento. La verdad. Es que no me arrepiento. Lo que me ha gastado. No me arrepiento. Y sinceramente. Vuelvo a repetir. Una jugada. Una pedazo de joya. Y. Muy poco. Y muy poquito. Que los juegos. Pueden presumir. De tener. La calidad de este juego. Puede que. Como digo. Que en jugabilidad. No sea lo mejor. Que se ha visto. En un videojuego. Pero ya os digo. Que vale la pena. Vale. Muchísimo. La pena. Nada más que decir. Me gustaría saber. A ver. Que opináis en los comentarios. Y tal. Los que os hagáis pasado el juego. Los que aún estéis dándole. Y demás. Si aún. Sé que me he dejado. Bastantes detalles. Y la verdad. Me gustaría comentar. Muchísimas más cosas. Respecto al juego. Pero en 20 minutos. En un video de 20 minutos. De 30. De 90. De 50 minutos. Me es imposible. Hablar de todo. Es imposible. Me tiraría horas y horas y horas contando. Todos y cada uno de los detalles que he visto en el videojuego. Todo lo que he visto en el videojuego. Y a medida que iba avanzando. Quería seguir descubriendo más. De lo que me podía ofrecer en el videojuego. Simplemente es eso. Sin más dilación. Como ya he dicho. Déjame en los comentarios. Que os pagáis. Los que estéis jugando. Que os está pareciendo el videojuego. Los que os lo acabasteis. Usted ya sabe vuestra opinión. Y nada. Yo sinceramente lo digo. Yo lo he disfrutado muchísimo. Y aún le quiero seguir metiendo muchísimas más horas. Para seguir descubriendo a ver qué más puedo ofrecer en el videojuego. No tengo nada más que decir. Y sé. Sé que va a haber alguno que me diga. Hostia. Que has repetido muchísimas cosas. Y demás. Pero es que la verdad. Tengo que decirlo. Me he tirado bastante tiempo para hacer esta crisis. Porque es que es muy complicado. Hablar sobre la experiencia que me ha dado este videojuego. Es muy difícil. Para muchos diría. Hostia. No es tan complicado. Con los presentes. Con los presentes. Con los presentes. Os digo que no. No es fácil. Es muy jodido. Es muy jodido. Me imagino que cada uno. Pues. Los que todos os lo hagáis pasado directamente. Aún estáis dándole. Tendréis una experiencia completamente distinta. Y ya os lo digo. No creo que vayamos a tener dos experiencias iguales. Yo creo que es imposible. En ese sentido. Nada más que decir. Nos vemos a la siguiente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!